aquí esta calabaza es esta calabaza la que estoy usando yo en la calabaza americana la que viene así como un huevo un huevuchón es la que yo estoy usando pero usted puede usar también la calabaza que usted usa esta es la que yo tenía y es la esencia en la que siempre usan para hacer este tipo de crema no sé por qué pero cada cual verla con su con su cuento voy a estar usando también canela en polvo nuez moscada sal pimienta y para cubrir las verduras que son la calabaza y la zanahoria y la papa voy a estar usando caldo de pollo pero usted si no tiene produce al agua pero yo gustar usando caldo de pollo y el perejil es para darle para el topping y las pepitas de zanahoria saladita para el topping y a mí me gusta tener mis propios crutones pero como no tengo compré uno de mantequilla y ajo buenísimo yo tengo una hambre encima tremenda y eso es todo así que tengo la ollita con aceite de oliva y vamos a sofreír la cebolla y el ajo puse en la olla a calentar porque vamos a saltar las cebollas y el ajo vamos a tirar un ajito primero a ver y ahí por lo menos nos va a dejar saber cuando ya el aceite ya esté caliente para entonces añadirle el resto de las de la cebolla a eso le vamos a añadir un poquito de sal y lo vamos a tapar está seguro que usted lo que vaya a usar para hacer esta crema de calabaza y zanahoria tenga una tapadera porque después cuando vaya a sofreír lo vamos a tapar hasta solamente buscar que las cebollas queden blanditas un poco caramelizada no tan carlos caramelizada camisa pero a la que ya estén blandita para añadirle el resto de los ingredientes que son las verduras es fácil es bien fácil y también le quería decir si usted tiene algo así como esto para usar pues por lo menos este voy a estar usando yo para hacerla para coger la calabaza aquí me meten la misma no ya lo voy a hacer para coger la calabaza y todo esto y y ponerla bien a mi gusto puré entonces este que más vamos a esperar y me invito lo vamos a poner el resto del ajo como no tener eso a fuego mediano alto y la cebolla y la cebolla esto le da un gusto tremendo el gustazo buenísimo con un poquito de cebolla aquí quede le echamos una piquita de sal pero lo más que me gusta a mí es la batata la yuca y por lo menos la papa pero la yuca y la batata tú me puedes dar de esas dos viernes nada más con bacalao y ahí estamos ready y un aguacate eso sí aguacate tiene que ver obligado eso es todo luego mediano y tapamos a esperar nada más solamente que queden un poquito ya caramelizada y es rapidito yo le voy a enseñar en igual como que tienen que estar para entonces añadirle el resto de la verdura o también familia yo le quería decir que ustedes le pueden echar también yo lo conozco como lit es algo no tengo un retrato ahora pero es como así de largo es como si fuera un cebollín como un escalón pero es gordo así y tiene este y es como así de largo y tiene blanco y verde y todo eso usted lo puede usar lo puede picarla así como en un inch de una pulgada cortarlo en una pulgada y echárselo ahí también a la cebolla también eso le da un gusto buenísimo también pero no no lo compré eso se llama en inglés lick se lo voy a poner aquí abajo para que usted lo busque y ponga en google imágenes de lick para que usted vea lo que es vamos a chiste a la hora ya que estoy aquí vamos a poner aquí como está la cebolla rica 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 y y y ahí le vamos a añadir la calabaza y la zanahoria y un poquito más de sal y ve familia así más o menos que tiene que quedarle que quede blandita ve pero no quemadas por eso tiene que echarle no yo le voy a poner abajo al igual todos los ingredientes del nivel lo que es mientras un poquito más de aceite de oliva leche muchísimo mejor ahora voy a echar esto un poquito para el lado vamos hacia atrás ahí y añadirle la calabaza y le subimos el fuego y le subimos el fuego a mediano alto se lo había bajado a mediano es para que se saltee un poquito las verduras las zanahorias la zanahoria y un poquito más de sal necesitamos bien removemos bien y lo vamos a tapar ustedes vieron eso ok y lo vamos a tapar por lo menos como unos de 6 a 7 minutos vamos a ponerle 10 en igual a mi no me gusta darle así darle 10 minutos 10 minutos para entonces añadirle las papas ahora voy a coger en lo que están los 10 minutos voy a levantar la tapita aquí y voy a echarle un poquito de nuez moscada un poco de nuez moscada y un poquito de canela y voy a removerlo de nuevo aquí lo que estamos buscando es que la calabaza y la este se pongan un poquito blanditas entonces recuerden que después lo que viene es la papa que la papa lo que le va a dar es la textura porque el sabor no le va a dar la papa la papa lo que le va a dar es la textura aunque la calabaza le va a dar textura pero la papa será lo cremoso para darle ese ese suave esa que se ponga más suavecita y más cremosita y más rica yo tengo hambre eso vamos a tapar mala mía bueno ya pasaron los 10 vamos a abrir vamos a echarle la papa rapidito porque ahora le vamos a añadir añadir el agua si no tienen caldo de pollo y a dejarlo ahí por lo menos 15 minutos hasta que se ablande todo hasta que queden las calabazas blanditas la zanahoria blandita y la papa blandita y ahí está todito so cuanto de agua o cuanto de caldo lo que vamos a hacer es así me invito miren usted lo va a llenar hasta que llegue arriba ahí un poquito más si un poquito menos está bien pero esa es la base taparlas hasta arriba vamos a buscar el el caldo el bro chicken bro y ustedes van a ver que yo lo voy hasta ahí a ver si tiene yo creo que necesita más si necesitamos porque necesito tapar vamos a echarle más porque usted no quiere echarle de más porque después le queda muy líquida ya eso ahora cogemos así estamos bien ve ahora tapamos y nos vemos en 15 bueno familia vamos a chequear vamos a destaparla aquí después de 15 minutos en fuego mediano no sé si se lo había dicho pero ya se les dejaré saber miren que chulería ya perfecto ahora vamos a chequear la zanahoria que esté blandita la zanahoria siempre es bello oh yeah la calabaza ya está buenísima vamos a tratar otra más bello eso ahora lo voy a sacar lo voy a apagar lo voy a llevar a la mesa donde siempre enseñó los ingredientes y vamos a pasarle la maquinita para pure todito todito eso ahí para comernos y para que usted vea que rica quedaron esa crema calabaza y zanahorias bueno familia ya lo saque ya como le dije ya tengo la maquinita voy a sacar la cuchara hacia el lado porque ahora es esto lo que voy a estar usando yo ahora vamos a empezar por el uno y poquito a poquito vamos haciendo el trabajo vamos a ir a subir esto un poquito más ahí mismo para que puedan ver bien ahí vamos para encima lo que voy a hacer es que voy a sacarle esto hacia el lado lo que voy a hacer es que voy a sacar esto hacia el lado wow wow que rica vamos a desechuflar de aquí vamos a ponerlo por acá vamos a ponerlo por acá buscamos la cuchara van a estar seguros de que todo fue pure wow familia es que déjame acercarle un poquito la cámara para aquí para que ustedes vean miren que delicia esta crema miren que cosa bella miren hasta su hijo hasta el bebé de uno pequeño le mete esto ay bendito miren camina si no ha aprendido caminar todavía con esto camina que delicia miren que ricura no lo he probado todavía pero yo me imagino y todo quedó completamente pure cremosito bien lindo vamos a hacer el platito para entonces darle la probada vamos a hacer el platito aquí mismo de una vez para que ustedes lo vean echar un poquito esto hacia el lado está caliente y pues están viendo ahí que estén que estén viendo bien bien para que lo que hago el platito vamos a ponerlo ahí un poquito más para acá un platito aquí y esto un poquito más para atrás que tengo las pepitas y ok vamos a hacer el platito ahora ahora es que es bueno que está calientita caliente a ver a que cremoso que qué lindo qué belleza che wow que lo mejor que hay es saludable es saludable y esto se come lo que se vaya se sirve lo que se vaya a comer así un poquitito más yo creo que ahí está bien verdad mire que cosa bella unas sopitas así es que les digo es que les digo un poquito de un cantito de nada más de perejil para darle nada más el ahí tiradito unas cuantas pepitas saladitas que me gusta de saladitas un poquito más de cantito más de perejil para que no se vea tan solo eso ahí y por lo menos como unos 2 o a 3 a 4 crutones de ahí mismo familia si quiere más le puede echar más y lo que sea pero aquí está el plato final de cómo quedó mi crema de calabaza y zanahoria miren qué cosa bella qué chulería esto es a otro nivel familia miren qué belleza eso es lo último así que ya saben lo que tienen que hacer familia comente al final del vídeo comente comparta este vídeo espero que lo haga en casita gracias por el apoyo incondicional darle deditos hacia arriba y nos veremos en la próxima el toque boricua regresa de nuevo y 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